Yo propongo mi nombre como precandidato, propongo mi nombre como precandidato, porque tengo la certeza de que todas estas necesidades que a ustedes no se les han sufrido, vamos a trabajar con muchas medidas para lograrlo. Ante la Fiscalía General de la Nación, fueron denunciados dos líderes políticos por presunta corrupción al sufragante. A raíz de un video divulgado en las diferentes redes sociales, Alfonso Núñez Gutiérrez, abogado de profesión, formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de los líderes políticos de Astrea por presunta corrupción al sufragante. La denuncia iría contra la exalcaldesa Aide Barrios Ortega de Astrea y su hermano Alfredo Barrios Ortega, precandidato a la alcaldía de dicha municipalidad. La denuncia tendría que ver con los hechos que se registraron recientemente en un CDI del barrio Simón Bolívar de Astrea, donde los acusados entregaron útiles escolares. Ustedes me están expresando en este papel, pero que son ustedes, hijos, los que diariamente y continuamente están viviendo. Vamos a hacer esto dentro del programa de gobierno. Lo vamos a hacer porque tenemos una meta muy importante, una filosofía dentro de nuestra administración, es que vamos a trabajar muy cerca de todos los sectores y especialmente a este sector. Vamos a prestarles mayor atención. Vamos a comprarles con la fuerza económica que podamos nosotros a comprar un pedazo. Y me comprometo con ustedes, con las directivas del colegio, de que nosotros vamos a gestionar todos los recursos para que esto, quizás, sea una realidad para el desarrollo formativo de nuestros estudiantes. Les agradezco sinceramente que me hayan dado esto, porque ustedes saben que no somos apáticos, que dentro de todos nosotros, especialmente en el gobierno de México, nosotros, el Estado nos va a contestar para nosotros la sierra de la parte administrativa. Si vemos que esto, todos están subiendo, y en este momento que es el 29 de octubre, para que nosotros libres, y en constante mesa, y en forma subida o rosa, podamos participar democráticamente y así nosotros poder cambiar lo que realmente nos hace. Yo propongo mi nombre como precandidato, propongo mi nombre como precandidato, porque tengo la certeza de que todas estas necesidades que a ustedes no se les han cumplido, vamos a trabajar con mucha energía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.